El día de hoy voy a trabajar, he cambiado de trabajo y pues es mi primera vez en autobús o en transporte público en san diego o en estados unidos, nunca he andado solo en el transporte de este lado de la frontera, he comprado el pase del día Alguien olvido su termo de café Estoy aquí en san diego, bueno no es san diego, no se que parte sea, chula vista me parece, pero pues el caso es que voy a trabajar, es mi segundo día de trabajo y la neta pues esta bien perreado, estoy experimentando lo que es, no, mas bien voy a empezar a experimentar lo que es ser un commuter, commuter, commuter y pues lo que estoy haciendo es lavar platos y pues es un trabajo que pues apenas, ayer fue mi primer día y pues me pareció algo muy pesado y pues tengo que conseguir comida porque me falta como una hora y media para entrar a trabajar y me tengo que entretener en ella, así se encuentran tiradas las cosas en la calle, revisando muy bien cada detalle Creo que iré a Jack in the Box Éxito, primer hallazgo, no se que sea, parece ser un brazalete, está cute Creo que compraré este, creo que no tiene cebolla, pero esos son lo que tiene, no, efectivamente no lo tiene, pero a mi no me gusta casi la cebolla Encontré este reloj tirado en las plantas y por acá hay otras cosas Eso, no se que es, ya tengo dos y ambos me los encuentre tirados Buscando unas botas para el trabajo, para ya no seguirme mojando Por allá fue donde miré el androide Serán estas para el jale porque de las de abajo no habían Tendrán que ser de 20 Han fallado mis botas porque esta tiene agua dentro Esta está seca pero esta tiene agua Me han fallado Hey que tranza raza pues estoy tomando mi break y pues la neta el día primero ha estado difícil, día segundo un poco fácil y el tercero pues ya me habitue pero no tomo mojado Y pues es sábado Sé que no es nada seguro andar por aquí caminando y menos con un celular Pero me la estoy rifando Sé correr Ni siquiera sé llegar al supuesto lugar en donde tengo que llevar Llegar, perdón Creo que es por allá Creo Tengo que llegar al centro pero no sé cómo llegar al centro Mi intuición dice que es por aquí Pues este letrero dice que sí Que loco, que fraude Soy de esta ciudad Y nunca había andado en este lugar Pero ya Tenía una idea de cómo era el camino El camino Oh miren, un río Me acabo de dar cuenta que no hay luna Y que me falta como una hora para llegar a mi casa Tres 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 ¡Suscríbete al canal!